Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque soy perfecto, los saluda maestro en un nuevo video de reacción. En esta ocasión amigos vamos a estar reaccionando a Stephanie Zelaya, pero nada, antes de eso, antes de empezar aquí el video de reacción, si ustedes no saben, si usted es un suscriptor mío, voy a estar dejando, bueno, ustedes saben de que yo hacía transmisiones por aquí por YouTube, pero muchos me estaban diciendo, maestro vete para Facebook Gaming, maestro vete para Facebook Gaming, yo no les hacía caso. Y ahora yo me moví para Facebook Gaming, voy a estar dejando el link en la descripción para que me empiecen a seguir por allá, y voy a estar haciendo transmisiones por allá, jugando con amigos y todo. Y nada, así que, como les digo, el link de mi página va a estar en la descripción para que me empiecen a seguir. Así que nada, después de esto, ahora vamos a hacer lo del video de reacción aquí a Stephanie. Después de este video, que lo has visto, porque como podrán ver, el video solo dura 2 minutos y 41 minutos, eso la verdad que está súper bien, porque a mí no me gusta hacer videos muy largos. Después de que hayas visto este video, por favor ve a suscribirte a su canal, al canal de ella, apoyarla a full, o sea, ella es una mujer, se lo merece todo, porque está subiendo videos con buena calidad, me imagino. Y nada, así que, bueno, les digo, me imagino porque no he chequeado, así que vamos a estar chequeando, o sea, pero no importa la calidad tampoco, porque pues es una mujer, está haciendo lo posible de subir videos de PUBG. Y nada, esto lo voy a estar tomando, amigos, como un tipo de promoción a canales pequeños. O sea, si tú eres una de las personas que sube highlights, que sube partidas buenas, si quieres que alguien reaccione a tus videos, por favor déjame en los comentarios. Maestro, reaccioname a esto, maestro, reaccioname a lo otro. Este, claro, con todo gusto yo lo voy a estar haciendo. Ella me comentó en el video anterior de video reacción que reaccionara a uno de sus videos. Y claro, yo con todo gusto vengo aquí a apoyarla, a darle un pequeño promoción para que toda la gente se vaya a suscribir a su canal. Y nada, así que para no hacer muy largo el video, este, vamos a darle like aquí y vamos a suscribirnos después de esto, este, después que haya terminado de ver el, el, el video, este, voy a estarle comentando, reacciona a tu video, pronto lo subiré y hoy mismo después de ahorita, después que ahorita termine la reacción, lo voy a estar subiendo y le voy a comentar, reacciona a tu video, el video estará listo en un par de minutos. Nada, así que porque no se tarda mucho. Este, entonces, otra cosa es de las notificaciones, yo no las prendo porque ustedes saben de que yo juego en teléfono y cada vez que tengo las notificaciones prendidas en mi teléfono, este, me caen a mí y yo juego cuatro dedos, entonces, digamos, si me cae una notificación, este, tal cual, esto subió un video y yo como juego con cuatro dedos, entonces le aprieto a la notificación en accidente a veces y me saca del juego, entonces, me ha pasado varias veces, por eso tengo todas las notificaciones pagadas, ok. Y nada, así que vamos a ver la, la calidad, ojo, la tienen en 1440p, uff, buenísima calidad, eh. Muy buena calidad. Dice, recopilación de cues con AKM, 4 vs. 4, lo número 1, ok, vamos a ver. En 4 vs. 4, vamos a ver qué tal, vale. Subscribe y dale like. Uy, buenísima. Me gusta esa intro, eh. Me gusta. Muy buena, muy buena. Vamos a bajarle ahí. Buenísima. Buenísima, porque quería agarrar la WM. Buena, buena. Buenísima. Ojo, yo veo, yo veo de que ella más bien, este, anda matando a todos. Los compañeros, yo no veo que los compañeros maten, más bien ella, ella es la que anda haciendo el trabajo ahorita, eh. Buenísima. Lo más que me gusta de todo, de que ella es una mujer, y tiene, súper buena calidad. Es lo que me gusta a mí. Buena. Buenísima. Uy, buenísima. Buenísima. Ya está en la respond, eh. Ojo, estaba un toque ella. Estaba un tiro. Buenísima. Uy, buenísima. Ahí con esa mira, mira por 4 en la AKM, eh. Está bien, vete pa' lobby, dice. Mira nada más los camperos. Buenísima. Mira esto. Mira esto. Se le puso enfrente al otro. ¿Dónde fue? Ah, aquí fue. Se le puso enfrente, también, también se lo llevó, mira. Buenísima, buenísima. Muy buena, muy buena, eh. Me gusta, me gusta. Cuidado. Uh, buenísima. Yo pensé que la iba a matar, eh. Uy, buenísima. Hubo como un tipo de ley ahí de que se murió. Buena. Buenísima. Hay que matar a esos camperos, men. Buenísima. Está otra vez el campero, ya, es en serio. Buena. Buenísima. Uy, 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 uy. Uh, buenísima. Más hecha de ahí, man. Buenísima. Vamos a ver el otro. Uy. Ese man como que andaba a lag. Uh, pero se lo llevó, eh. Buenísima ahí. Buena. Buena. Buenísima. O sea, es como que, es como que ella estuviera haciendo todo el trabajo. Eso es lo que estoy viendo. Hizo 14 kills ahí. Muy buena, man. Muy buena, eh. Es como que ella hiciera todo el trabajo, más bien, aquí. Me gustó bastante, la verdad. ¿Sabes lo que más me gustó? Lo que más me gustó de ella es de que, al pesar de que es una mujer, este, yo sé que hay muchas mujeres allá afuera de que pueden jugar bastante PUBG Mobile. Pero, jamás, jamás, o sea, jamás, jamás va a poder más que un hombre. ¿Sí me entienden a qué me refiero? O sea, pero, al pesar de que ella es una mujer, está haciendo algo bueno. Va en buen camino, eh. Va haciendo videos ya, porque, digamos, ahorita, digamos, si ella se, 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 ¿cómo le dice? ¿Cómo se dice la palabra? Si ella se cree como una jugadora normal, no se cree una pro player, este, y después más adelante, los videos más adelante, ya se imagina en el futuro, los videos en el futuro. O sea, ella va a ver la diferencia, si me, si, si, si saben a qué me refiero, ¿no? O sea, ver los videos anteriores y luego ver los nuevos, la verdad que sería súper bueno. Así que, gracias a Dios que, que más bien reaccioné a ella ahorita, porque quiero ver, sería bueno de que yo reaccionara a un video más adelante todavía de ella. A ver cuánto ha mejorado. Bueno, ahorita no ha subido videos hace dos meses, así que no sabemos cómo juega ahora mismo. Pero, me comentó, eso significa de que está activa. Así que, vamos a esperar a que suba otro video, para ver cómo juega. Y, nada, así que, GG, Stephanie, juegas muy bien. Este, tienes mi apoyo. Te dejo mi suscripción y te voy a dejar un comentario ahora mismo también, para que sepas de que te hice un video de reacción. Este, nada, así que, muy buena esa. Lo voy a poner, esa, GG. Voy a poner, video de reacción. Video de reacción. De tu video. En mi canal. De tu video en mi canal. En unos minutos. Vale. Vamos a poner una carita feliz. Ahí está. Vamos a comentarle, para que ella sepa que le hice un video de reacción. Vamos a ser muy buena esa. Es. No puedo ni escribir. Muy buena es, dice. Así lo voy a dejar. Es como que le estoy diciendo, como un tipo, este, respetuoso a ella. Como muy buena es. O sea, que es buena ella. GG. Video de reacción de tu video en mi canal. En unos minutos. Vale. Perfecto. Y nada, amigos. Recuerden, como les digo. A mí no me importa cuántos suscriptores tú tengas. Este, si tú quieres un video de reacción mío. De tu canal. Algún video tuyo. Déjame en los comentarios ahora mismo. Pero, como les digo. Así como yo les voy a estar ayudando a ustedes. Por favor, ayúdenme a traer más gente a mi canal. Para que la gente se venga. Y quiera que les haga video reacciones a ellos también. Compartiendo mi canal. Compartiendo mis videos. Así que nada. GG. Este, Stephanie. Muy buena esa. Tienes mi apoyo, como te digo. Así que nada. Así que esperen otro video reacción muy pronto. Y nada. Yo me despido. Los saluda, maestro. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau.